¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un test, análisis, contraste, opinión, valoración, in-game de una plantilla un tanto diferente. Se trata de una plantilla formada por los jugadores más altos de todo el juego. Pero, antes de meternos en materia, antes de empezar con el salseo, quiero pediros que dejéis ahí un buen like por estos vídeos random. Si venís del canal de cracks, sed bienvenidos, espero que os suscribáis y activéis ahí la campana, todos los que seáis nuevos aquí en mi canal. Y, si no sabéis de lo que estoy hablando, pasaos por el canal de cracks porque allí tocamos un poco más en profundidad todos estos jugadores. Ahora sí, os voy a explicar la alineación, formación y demás que vamos a usar. Estamos bajo palos con Holly, 2,05, 57 de media, poco más puedo decir. Seguimos por Baa, defensa central de 2 metros con 63 de media y 48 de ritmo, mamina. Otro central es Schobergel, que bueno, pues ahí lo veis, con 2,01 y 51 de ritmo. Y del lateral izquierdo, que va a actuar como central, tenemos a Kvist, Kvist, ahí, con 56 de media y 2,03. Pivote defensivo número 1, Billing, 67 de media, 1,97. Pivote defensivo número 2, Salazar, 64 de media, 1,97. Banda derecha, Ameobi, 79 de ritmo, ojo, ojo, eh, 79 de ritmo, ahí con Tol Pace, 69 de media y 1,94 de envergadura. Madre mía, vaya verga. Banda izquierda, aunque es medio centro, va a actuar en banda izquierda, Okosun, Okosun con 1,97. O sea, 1,97 de Okosun y 57 de media. Media punta, Banaken, ojo, que es la estrella del equipo, 5 de pierna mala, 1,94, 75 de media y 44 de ritmo. Y ahora sí que se mete todo lo gordo. Arriba tenemos a Peter Number One, Espárrago Crouch, 2,01 de puro nervio británico. Y acompañándole Cezina Traoré. Cezina Traoré, ex-sportingista, ex-jugador del Real Sporting de Gijón y equipo Monami, Monéquipe. Aquí están los agafes del equipo. Bueno, 2,03 y vamos a ver cómo funciona. La formación tal que está, 3,5,2 con Mourinho de entrenador. Voy a buscar rival en partido amistoso y que sea lo que Dios quiera. Alto, 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 que no os lo dije. En el banquillo tengo todo jugadores random que no podré utilizar exceptuando a Maya Hoffa. Maya Hoffa, 65 de media, 2,02. Es el único cambio que puedo utilizar. Sobre todo me encanta su pierna mala con una estrella o sus dos de filigranas, siendo muy destacable también su ritmo, 34 de ritmo. Yes. Ojo, chicos, que tenemos rival y nos viene con un equipo que vale. Son platas, tal igual. Bueno, Laporte, One to Watch, pero lleva 100 de química. Y bueno, pues no lo sé, no lo sé. Creo que estará bastante impresionado con nuestro equipo. Vamos, vamos, jefina. Mira, Paike Bigardo, la fina trae a los pita. Bueno, chicos, vamos a intentar hacer algo con este equipo. No puedo prometer nada. Se ven ultra gigantes en el campo, machos, que se ven mucho más grandes que los rivales. Oh, my God. Oh, my God, pita, crouch. Oh, oh, oh. Uy, 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 uy. ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo empieza esto? Que a mi obi, a mi obi de mi vida... Bueno, el tiro iba, iba a lo menos... Bueno, no iba bien. Ahora sí, esto es lo nuestro. Hay que centrar, porque tenemos ahí todos los altuitos altísimos arriba. Oh, oh, por favor, cecina traoré. Cecina traoré que la revuelve. Cecina traoré que la revuelve, papá. La requetemirla de cabeza traoré. Vaya golazo, claro, ¿no? Con esa altura, ¿eh? ¡Venga! ¡Y ferrúchala! Vaya golazo, papá. Cecina traoré en el Sporting marcaba menos que nadie, pero... Pero, pero, pero ahí está, ahí está marcando. De la mirla. ¿Cómo que hago la impropia? Tremendo robo, tremendo robo, tremendo robo. Vamos, defiende. Por favor, corre, hombre. ¡No, no, no! ¡Oh, qué bien, porte! ¡Oh, qué bien! ¿Qué para dónde el porte, hermano? No, 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 no. Bien, 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 bien. Bien, equipo, bien. Bien. Ah, ya fue el juego. Estaba claro. ¡Uy, traoré! ¡Uy, uy! Bien, 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 recuperamos. Bien ahí el pivote. ¡Ojo, bailín! ¡Uy! ¡Uy, Salazar! ¡Uy, Salazar! No te la puede llevar por arriba nunca. No te la puede llevar nunca. Venga, y la lleva de cabeza tú, a Peter Crouch. Por arriba. ¡Uuuh! ¡Tien! Bien, bien va, bien va. Bien, muy bien va. ¡Ojo, bailín! ¡Ojo, bailín! Que juega de pivote, pero se incorpora. ¡Ojo! 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 ¡Uy! ¡Uuuh! ¡A Meobi de mi vida! ¡A Meobi que te la revuelve in your face! ¡Te la revuelve tú! ¡In your face! ¡Vamos ahí a Meobi, por favor, como lo acabó! ¡Pero fíjate con qué toque con la izquierda esa cresta que nos lleva a Meobi! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Qué cosa más dulce! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡No! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidadín, cuidadín, 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 cuidadín! ¡Y nos mirla! ¡Oh, fuera de juego! ¡Qué sorpresa, camarada Jones! ¡Fuera de juego! Bueno, fuera de juego... ¿En comentarios? Fuera de juego, no, porque... Diría que es un pelín dudoso, Rick. ¡Vamos! ¡La velocidad de Crouch! ¡Uy, espárrago! ¡Uy! 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 ¡Oh, tío! ¡Tremenda ocasión! ¡Qué bien! ¡Kosun! ¡O, Kosun! ¡Cuidado! ¡Cuidadín! ¡Cuidadín! ¡No, no! ¡Nos recorta! ¡Nos recorta, eh! ¡Nos recorta y se viene a celebrarlo ahí! ¡Se gusta celebrándolo! ¡Uy! ¡El rebote! ¡Oh, que para dónde, Holly! ¡Oh, que para dónde, Holly! ¡El largo Holly! ¡Metió la mano en largo, chaval! ¡Oh, no llegamos! ¡Lesionamos a uno sin querer, yendo a disputar un balón, eh! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos a la contra ahora! ¡Somos fuertes a la contra por nuestra velocidad! ¡Fíjate en Traoré! ¡El hijo del rayo! ¡El hijo del trueno! ¡Uy! ¡Arbi, Arbi, 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 Arbi! ¡Uy, qué bien! ¡La recupera Sao! Salazar, hijo de Slytherin ¡Oh! ¡Oh! ¡Esparrago! ¡Esparrago! ¡Esparragámela! ¡Oh! ¡Salió por un poquitín el Esparragoin! ¡Salió por un poquitín! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba con todo! ¡Claro que sí! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Otro lesionado! ¡Pero es que no, no, no! ¡Pero fue sin querer! ¡Yo no quería! ¡Qué bien, Salazar Slytherin! A ver quién es aquí ¡Friki, quién es! O sea, que si te... ¿Cuánto tienes de tiro libre tú? ¡70 de PLD, Banaken! ¡Banaken, hijo mío! ¡Mírlatela! Bueno, al menos fue a puerta Vamos a probar el perfil Ya que tiene 5 de pierna mala Vamos a probar la izquierda de Banaken Banaken, sorpréndenos con tu zurda Magistral y prodigiosa A ver qué tal lo hace Vamos a probar Anda, la virgen Que tiró con la derecha Todo torcido La madre que lo parió ¡Crooch! ¡Crooch! ¡Oh, por favor, Crouch! Si metes eso, hijo ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! ¡Descanso! Descanso, pero... Pero bien Pero bien Bien al descanso Bien ¡Uy! ¡Ojo, Banaken! ¡Davis! Bien, Banaken Bien, bien, bien ¡Métele! ¡Métele, Bodhi! ¡Métele, Bodhi, demonio! No, por arriba No te lo puede llevar ¡Olé! ¡Oh, qué paradón de Holly! ¡Qué paradón de Holly! ¡Por favor! ¡Por favor! Por arriba Es que tiene que ser nuestra Ahí nos remata Vamos ¡Vamos! ¡La pared! ¡Oh, oh! ¡Voy al Crossbar! ¡Por Dios! ¡La vaselina al Crossbar! ¡Hijo! ¡Se había gustado! ¡Cecina Tractor! ¡Tractor de mi vida! ¡Tractor Recolector! ¡Dios! ¡Hay que bajar! ¡Que tenemos tres centrales! ¡Namás! ¡Eso sí, son rápidos! ¡Pero! ¡No! ¿Pero qué hizo el porterín? ¿Pero qué hizo el porterín? ¡Por favor! ¿Por qué se quedó el porterín? ¡What the fuck, chaval! Pero, tío Que me haces un paradón antes Y ahora me haces esto, hijo A ver, hombre Un poco de... Un término medio Tío, hombre ¡Qué injusticia! De un tiro larguero a gol Si es que... Si es que vamos con el hándicap Con Karo, con este equipazo Nos entra con el hándicap, tío Será por la química, seguro ¡Dios! ¡Pero qué bien! ¡Cómo falta! ¡Madre mía! ¡Qué robo! ¡Por Dios amaría de más! ¡Qué fácil! ¡Yepitar a... A Billing Salimos... Arriba... Arriba que medimos 15 metros todos Mira qué palo Se nos lesiona alguien ahí ¿Quién se lesionó? No lo sé Puede ser que sea Crouch No sé muy bien ¿Quién es? No ¡Qué bien! ¡Ameobi! ¡No! Pero... Pero Ameobi ¿Por qué das una asistencia de gol ahí? ¡Hijo mío! Arriba Arriba por favor Que me deis 15 metros Que os la lleva de cabeza Y gol en propia La madre que me parió La madre que me parió La madre mía La madre mía Y me hace un da Pero si fue gol en propia Maldito Nos remontó muy muy frescamente Nos remontó Muy injustamente Injusta No queréis decir frescamente Queréis decir injustamente, tío Ahí veis como... Sí, sí Un poquitín fallo ahí Abdulba Bueno, no pasa nada No pasa nada, chicos Queda mucho partido Queda mucho partido Ojo Mira, mira, mira Vanagen Mira Vanagen Con 7 de pierna mala Y pegan uno Sin penalti, por favor Uf, que bien va Casi marca el doblete en propia Pero bien, bien va Bien, va Va, va Va, venga, va ¡Uy, Crouch! ¡Qué control, hijo mío! ¿Tienes asesina? No llega Pero hay falta Es que solo me paran con violencia Ahí va Vanaken Vanaken ¡Oh, por Dios! ¿Qué para dónde, Davis? Defendemos todos juntos Defendemos hasta el fin Dios, qué velocidad ¡Oh, por favor! Es un poco duro esto, ¿eh? Es un poco... Arduo Arduo Bajar a los... No pasa nada Confiamos Vamos, Alazaraz un cambio de juego Como tú sabes Qué buena Vamos, Ameobi Pon un centro Que tiene esa gente alta en el área Y se lesiona centrando a Ameobi Ameobi Se nos lesiona centrando Esto es una auténtica catástrofe Es una auténtica catástrofe, hijos míos Es una catástrofe Catedralicia Vamos a la lucha, Traoré Dios, qué lento sois, joder Dios No dan un pase bien La madre que lo parió Claro, Pita Vamos, Croucher Croucher Crouchatela Oh 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 Damn Croucher Croucher found the now Oh, por favor Por favor Nos pintó la cara Pero yo diría que injusto este resultado No sé qué opináis vosotros en comentarios Yo diría que hicimos méritos para más Pese a que el árbitro iba a encontrar nuestra Un 4-2 Diría injusto Con Mourinho Ahora mismo en rueda de prensa Estaría diciendo que El árbitro Ofrebo Deblequer Unicef Y demás Así que nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Ya veis, probamos el equipo de los gigantonos Y nos robaron hasta un gol El de Améric Laporte Pero bueno, no pasa nada Si os moló, chicos Un buen like Una suscripción Si probáis alguno de estos elementos cósmicos de la noche Pues hacedmelo saber en comentarios Y... Y nada Nos vemos en próximos vídeos Un bratz Crack De Crick De Croc De Croc ¡Suscríbete al canal!